El profesor Ferguson, el cocidio, Ego Arco Minero. Daniel Ferreira, saludos. En el municipio de Libertadores, las autoridades no sancionan a quienes botan escombro, basura, montan talleres de mecánica en la vía pública, contaminación sónica, ¿qué queda para Canaima? Poder ciudadano, el Arco Minero es uno de los resultados, es uno más de los resultados bizarros que representa este esquema de opresión, mal llamado gobierno, puesto que no hay el mínimo respeto al derecho a la vida. Todo orbita alrededor de un saqueo perenne con complicidades externas e internas. Juan Carlos Valerón, el crimen ecológico más grande que se ha visto es el cocidio que se está haciendo en los cauces del río Caroní, extrayendo el oro, contaminándolo y poco a poco destruirá el río Caroní y nos quedaremos sin agua ni luz eléctrica del Guri. Aquí dice Carlos Blanco, saludos, Lódemir, excelente tema. ¿Qué opinión le merece el invitado del lago de Valencia? Su nivel y contaminación crece a diario, ¿está a tiempo de salvar tan grande reserva de agua, fauna o turismo? Límir López, saludos, buen programa y fresco. La ecología tiene sus principales enemigos en los intereses y la falta de formación de conciencia. Saludos a tu invitado y felicitaciones por el programa Par de Calvos. Gracias. José Barreto, van a estar las bendiciones. Lamentablemente la mayoría de los funcionarios responsables del tema de ambiente tienen mentalidad de inframundo. ¿Cómo van a permitir la construcción de un canal sin importar el ecosistema, los flamingos? En fin. Bueno, así estamos. Y no hemos hablado del lago de Maracaibo. Alguien citó el lago de Valencia y efectivamente ahí estamos. Luego están las 6.000 fosas de lodo de perforación que PDVSA desde hace muchísimos años ha ido construyendo y que no procesa. Esos son focos de contaminación. Digamos, hay muchos problemas. ¿Qué ventajas tenemos, Vladimir? Uno, tenemos una superconstitución ambiental. Dos, tenemos un complejo de leyes, normas, reglamentos. Tres, tenemos una comunidad sensibilizada respecto al ambiente y una colección de profesionales de alto nivel. Bueno, tenemos un premio Nobel aquí entre nosotros en el área ambiental, que es Juan Carlos Sánchez, ¿no? Con el premio, su equipo, repartieron 250 medallas supongo, pero el equipo de cambio climático de ONU, al que él pertenecía, recibió el premio Nobel. Y aquí hay un movimiento ambiental de organizaciones civiles de primera línea. Te preguntaba si tienen algún tipo de contacto con el Ministerio del Ambiente, si son recibidos, si son consultados, los toman en cuenta del Ministerio del Ambiente o del Ecosocialismo, pero el Ministerio del Ambiente, pues ocupado de la línea ambiental, se llama Ministerio del Ecosocialismo. Bueno, digamos la relación entre las autoridades ambientales y las organizaciones civiles ambientalistas no se ha caracterizado por ser particularmente muy buenas, ¿no? En el sentido de que se les ha limitado la opción de obtener recursos del exterior, se les limita sus actividades actuales, hay pocos espacios donde esas organizaciones pueden introducir proyectos y obtener recursos. Desde hace bastante tiempo, las autoridades, el propio gobierno, pues, como organización financiadora de proyectos ambientales ha dejado de financiar proyectos de este tipo. De modo que hay, todas están pasando, muchas se han ido, muchas han cerrado, más de la mitad según nuestra red ARA, que es la red de asociaciones ambientalistas de Venezuela. Bueno, el registro es terrible, ¿no? Mucho más de la mitad de las organizaciones civiles ambientales han desaparecido, han cerrado porque no tienen recursos, porque no se les permite los recursos, no se les permite abrir cuentas. Hay una cantidad de limitaciones en el camino que... ¿Y por qué no les permiten abrir cuentas? Bueno, porque se asumió que había el riesgo de que las donaciones para cuestiones ambientales, fueran, digamos, utilizadas para acciones ilícitas como lavado de dinero y otras cosas más. Y total, que no hay muchos sitios donde recurrir, salvo, digamos, PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que funciona en Venezuela y que presta apoyo, y unas pocas, pero, digamos, Venezuela está haciendo muy poco acceso acceso a las fuentes financiadoras del exterior. Yo mismo te puedo dar el ejemplo. Yo trabajé para Impar, que fui miembro de su junta directiva a principios de este siglo y presentamos un proyecto que fuimos a defender a Washington mismo ante el Global Environment Facility, el GEF, ¿no?, famoso. Y, bueno, le donaron a Venezuela 11 millones de dólares donados, no préstamos, donados para un gran proyecto de desarrollo de las comunidades Pemón y del Parque Nacional Canaima, precisamente, para mejorar eso. El gobierno lo rechazó. No me diga, imagínate. Y no aceptó la donación. Fíjate, a propósito de Impar, en días recientes me comentaba alguien que trabaja en Impar, que, bueno, hay mucha preocupación entre los viejos guardaparques, que tienen gran tradición, porque, bueno, son gente que recibe una formación de varios años para poder tener la custodia de un espacio, por ejemplo, en el Ávila o cualquier otro parque nacional. Y resulta que parece que están ingresando personal y les están dando unos cursillos muy rápidos de dos, tres meses, sin la necesaria formación global en materia ambiental para atender sus responsabilidades. ¿Sabes algo de eso? Eso es generalmente cierto. Sí. Y, además, está el problema del número, que nosotros hemos hablado con el Ministerio en algunas ocasiones, haciéndole saber. Por ejemplo, ¿tú sabías que el Parque Nacional Canaima está controlado por 21 guardaparques? Imagínate, solamente. Una población, una extensión de 3.000 kilómetros cuadrados, 21 guardaparques. Cuando tienes a las comunidades Pemón ahí, que son los mejores guardianes posibles, viven allí. Claro. Que, por cierto, ahora hay un conflicto también, porque hay grupos armados, mineros, en fin, y ha habido enfrentamientos con la comunidad indígena, con los pobladores, ¿no? Y esto es un tema también grueso. Claro, eso es la consecuencia de un proceso de minería con bajos niveles de control, ¿no? De impacto no solo ambiental, sino social. Claro. Por cierto, ¿las fiscalías ambientales cumplen con su papel? ¿Están funcionando? Bueno, cada vez hay menos que yo recuerde, ¿no? Aquí hubo un buen movimiento, del que no voy a hablar porque trae muy malos recuerdos, de la fiscalía ambiental. El primero fue Anderson, ¿no? Pero eso fue disminuyendo la policía ambiental, por ley, que funciona para la Guardia Nacional, que es la dirección de ambiente de la Guardia Nacional, que es, digamos, la policía ambiental, por definición, pues no parece estar funcionando muy bien. Hay un descuido, pues, por parte de la autoridad respecto a la cuestión ambiental. MJRA pregunta, solo por curiosidad, ¿quién autorizó la construcción de ese canal y la fiesta en el Tepuy? Eduardo Agrihuela, también es importante tocar el tema de las rumbas en Mochima, Tucacas, entre otros, proponer la ley de protección animal, mascotas autorizadas y animales de granja. Las especies exóticas no son mascotas. Por aquí también dicen que... Por aquí dicen... Por lo que...